TITULARES, HORA 13 NOTICIAS En una nueva jornada de movilizaciones maestros bloquearon la vía Medellín-Bogotá. Decretan tres días de cierre de la sede principal de la Universidad de Antioquia. Serán utilizados para controlar expendios de licor y estupefacientes. Cien policías registrarán la ciudad universitaria en busca de caletas y mercancía prohibida. Sabotean regreso a clases en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. La rectoría asegura que tiene máximo dos semanas para evitar quiebre de la institución. Moravia es uno de los barrios donde se presentan más casos de violencia intrafamiliar. La Secretaría de Inclusión Social se tomó el sector para invitar a la comunidad a denunciar. Según informe de UNICEF, los menores utilizan entre cuatro y seis horas diarias de Internet. Cada vez están más expuestos al bullying y abusos sexuales. Les contamos cómo activar el control parental para que vigilen a sus hijos. La evasión de impuestos y el comercio ilícito tienen perjudicado al gremio de la joyería en Medellín. En el municipio de Bello intensifican medidas de control a motociclistas que no cumplen las normas. El graffiti de gran tamaño del Parque Lleras será transformado. Espere los detalles en radar urbano. Sorpresiva y escandalosa goleada del Medellín en cuartos de final. El 4-1 en contra frente al Cali obliga a goleada este domingo del rojo. Águilas de Rionegro no pudo mantenerse en Copa Suramericana. Empató ante Racing y fue eliminado en su serie. Lista las pantallas del estadio Atanasio Girardot para los dos juegos de este fin de semana. En el Nacional de Clavados, Antioquia se ratifica con su favoritismo antes de atender los compromisos internacionales. Y de postre, Isabela Santo Domingo nos presenta su stand-up comedy Los Caballeros las prefieren brutas. Y Juan Palau nos presenta Dale, prepárate.